¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno... Sí, sí, pero por acá, por acá... ¡Muy bien! ¡Gracias! Bueno, ahora es el turno de una personita muy... pero muy especial. Hace poquito nos sorprendió con un video hermoso que pudimos ver todos por las redes sociales. A ver ahora con qué nos sorprende. Con ustedes, ¡Mateo! Gracias. Hola a todos, ¿cómo va? Quiero dedicar esta canción a una persona muy especial. Una persona que, por casualidad, un día se cruzó en mi camino. Bueno, mejor dicho, se chocó en mi camino y no se fue nunca más de mi vida. Gracias. Gracias por volver a confiar en mí. Por eso, quiero verte sonreír siempre. Y mi corazón es tu, Soluna. como días. Toda la mujer